No, ahora que hago, Osu y yo somos farsantes, nos ahogamos en el fracaso No, lo juro en vano, jamás yo vuelvo a ser infiel, concha te adoras, yo te amo No, escúchame esta pena que siento, voy a hacer otro hijo con aventura y te lo dedico Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Aaaaaaah